No dudas, un caso de abuso sexual, una denuncia gravísima contra un joven de nuestra localidad, un episodio que se dio el fin de semana, una menor de edad en este caso, que denuncia a un joven por supuestamente haberla drogado y luego haberla abusado sexualmente. Hubo allanamientos, avanza la investigación, todavía no pudieron dar, por lo que tenemos entendido con este presunto abusador que está prófugo, que por el momento no fue ubicado ni siquiera en estos allanamientos que se han desarrollado durante la jornada. Investigación que avanza en la Fiscalía de Delitos Complejos a cargo del doctor Bernardo Albironi. Lo saludamos justamente al doctor fiscal Albironi. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, ¿qué nos puede contar doctor acerca de esta grave denuncia que se radicó el fin de semana? ¿Qué es lo que dice la denuncia? Sí, no le puedo adelantar mucho porque todavía estamos en los alboros de investigación. Sí hemos realizado procedimientos, sí se ha adelantado mucho en cuanto a la recolección de pruebas que estamos evaluando y tomando las medidas que tengamos que tomar para tratar de identificar correctamente al autor y darle luego la posibilidad de defensa, a posteriori de lo cual podré dar más datos de la causa. Pero primero tengo que tratar de identificar bien al autor y cómo se ocurrieron los hechos para después seguir en la investigación y poder dar más información. Entiendo. En el caso de la víctima, ¿qué es lo que denunció doctor? ¿Cuándo habría ocurrido el hecho? Bueno, básicamente lo que usted dice, no puedo dar muchas más predicciones que esas. Lo que sí digo es que es un hecho de características realmente extrañas porque es algo no habitual recibir este tipo de denuncias con esta modalidad, digamos, que hemos tomado noticias con este hecho que se está refiriendo. Eso le iba a preguntar porque casos de abuso hay muchísimos, pero de estas características donde un joven, supuestamente droga, empastilla a un adolescente en este caso para abusar, me imagino no debe haber demasiados registros en nuestra localidad. Yo no tengo registro en mi maño de fiscal, no tengo registro de esta modalidad porque realmente hay una modalidad, bueno, como toda la modalidad de abuso, ¿no? Son aprovechando circunstancias, pero esto es, digamos, si se conocían es una maniobra artera y si no se conocían es una maniobra realmente muy audaz, ¿no? Terrible, sí, sí, por supuesto. ¿Hicieron allanamientos en esta jornada? Hemos hecho allanamientos, tenemos previsto otros y, bueno, espero en las próximas horas poder tener más claridad sobre lo que habría ocurrido en cuanto a lo que podamos acreditar con las pruebas, en cuanto a crédito de la víctima, que lo tiene todo, ¿no? ¿Uno de los allanamientos fue en el domicilio de este joven? Fue en un joven de la ciudad, un joven de la ciudad, sindicado como el supuesto autor, pero no puedo dar más presencia en el tiempo. ¿Está prófugo este joven? ¿No lograron ubicarlo todavía? No, le perdieron la presencia en el estado, pero la persona no fue ubicada. ¿Esperan que en las próximas horas se presente espontáneamente en la justicia? ¿Creen que puede pasar eso? Y dependerá de la voluntad que tenga de presentarse o no, declarar su situación o no, eso es ya privativo de la voluntad de cada uno. ¿Cómo es el actuar, doctor, en el procedimiento en estos momentos, cuando están buscando en este caso a un presunto abusador? Digo, ¿lo buscan intensamente o saben que no puede pasar demasiadas horas prófugo en estas condiciones y que lo van a detener? ¿Cómo es? ¿Es intensa la búsqueda en este momento? Sí, sí, se busca con todos los medios que tenemos a disposición, que no son pocos porque la mayoría de los hechos de abuso se han esclarecido en poco tiempo. Entonces, no me cae duda que en poco tiempo también este creador ha esclarecido y el responsable será identificado. Más allá de la denuncia, por supuesto, de la víctima que usted decía tiene todo el crédito, ¿le han realizado pericias a la víctima? No, no, no. Será posterior y eso, de momento, la que no es total y las circunstancias las que estamos tratando de precisar. Bien. ¿Y ahora cómo avanza el procedimiento, doctor? En la búsqueda y seguimos recolectando pruebas y testimonios y demás. La causa no se distiende por no ubicada o no ubicada a esta persona que estamos buscando, sino que continúa y, bueno, se sigue trabajando en función de la prueba que vamos a recolectar. ¿Cuál es la contención que se le da a la víctima después de un episodio de esto y en las primeras horas después de la denuncia? ¿Está en su domicilio o la tienen en algún lado para brindarle mayor asistencia? No, está en su domicilio, está con su entorno familiar y, bueno, si está en alguna situación de abandono o desamparo, sí se trata de ubicarle o utilizar a los medios oficiales, pero si no, normalmente, como esto no es un tema intrafamiliar, el tema del cuidado y el resguardo de la persona que da en favor, en carga de las personas que son subprocedores o tiene encargado de la guardia de esas personas. La semana pasada, doctor, bueno, se resolvió lo que fue este caso que también un año atrás conmocionaba a toda la ciudad, caso de abuso en el sector norte de la ciudad, donde un joven raptaba, asaltaba y abusaba de otra adolescente. En aquel caso había sido en un descampado un hecho de esas características. En esta oportunidad, ¿dónde habría sido el abuso? ¿En un auto, en un descampado? ¿Dónde habría sido? Habría sido en un auto, no lo tenemos precisado. ¿En el auto de la persona que están buscando, que está prófuga? Supuestamente. Doctor Alberione, gracias por el tiempo, muy amable, ojalá que pronto puedan atrapar a este sujeto. Esperamos todo lo mismo. Ahí escuchamos, el fiscal de delitos complejos, el doctor Bernardo Alberione, bueno, tratando de darle información justa, por supuesto.